Jaja, aquí Frenetic comentando desde la perspectiva de Mink esta MOAB en Dome Os estaréis preguntando, ¿por qué comentas a veces partidas desde la perspectiva de Mink o desde otro? Es bastante sencillo, porque se me ha encontrado los archivos Y esta no es una excepción, bueno esta es una excepción Esta se me fue la luz en el bloque, se saque la MOAB, llevaba un rato, hizo el bloque PUS y se saltaron los plomos Os podéis imaginar el cabreo que piqué, ¿no? Los pusetos a parir, pero todos O sea, me a la ventana, hijos de puta Teníais que haber dejado la corriente en paz Pues bueno, después de este breve lapso demoníaco Voy a comentar la partida En esta partida fue entrar y decir, me voy a sacar la MOAB Mijo Mink, ¿por qué? Digo, porque aquí no me voy a morir Y no morí Saqué el 24-0 y saqué la MOAB Por mis cojones Bueno, aquí ya podéis ver la gente con la que nos enfrentamos Gente con striker Muy cerdos Pero muy cerdos, mucho Y más gente Y gente con barret y tal Pero esos eran de los nuestros aquí, por suerte Bueno, ya podéis ver que seguíamos en la semanita esa de la serie Y nosotros ahí con el tema Yo sería siendo tecnosuqueto contento Digo, pues nada Digo, pues voy a matar gente con la UMP Digo, que la tengo de oro Digo, pues nada Pues vamos a matar con ella Miga, aquí ya también hizo una buena partida, me parece Lo único que... Lo que pasa Que se joden las cosas Se me va la luz a mí Y me cago en Satanás Voy para allá Para el infierno Y luego Satanás Me dice el tío Me dice Satanás ¿Qué, tío? Digo, te voy a plantar un pino en la frente Se queda... ¿Cómo que en la frente, tío? Digo, si no tengo No se da igual Uno eres como Voldemort Ese es el que no tiene nariz Digo, por eso El cagarro que te va a meter en la cara Te va a hacer una nariz nueva Hijo de puta Bueno, después de este lapso mental Bueno, ya podéis ir viendo Que no estoy muy cuerdo La gente dice Tío ¿Qué vas a hacer de mayor? Digo, psiquiatra Dice, tú Si tú eres el primero que lo necesitas Pues eso Voy a ser psiquiatra ¿Vale? Voy a atacar con los locos Voy a ser el primero que va a entrar Con una camisa de fuerza Al despacho, tío O sea Bueno, ya podéis ver Tanto juega como tú, tío A mí ya me pasa la hora Aquí Pues Típico Hacer su faena Con Con toda la tranquilidad Matando gente A saco especialista Y por ahí va yo Voy a corriendo El tío Me dice ¿Cuántas lleva yo? Un par Y ya sabemos Cuál es la señal Cuando Ming me dice Que cuántas me quedan Para la map Y que me quedan un par Bueno Esa triple aquí Guapa de Don Patch El kitty tío Llegó tarde Él también fue A sacada otra map Pero El destino del guiri No lo quiso Sí Fue una pena Pues me lo Aquí me parece Que me lo voy a preguntar Y yo Vale ya, tío Que me estás Jodiendo Me estás tocando La puta moral Tío, pues vale Pues vale ¿Cuántas te quedan? Y un par Y yo Pues que no Macho tío Bueno, aquí es una ironía Voy a tirar una OnSync Para que matara a alguien Y mueres Siempre le pasa lo mismo Bueno, también puede haber gente Con las actuales Que dices Tío, métete el dedo por el culo Y baila Yo no sé cómo será eso O sea Paso Y no quiero que me mandéis ningún vídeo De un tío Crazy man Puts in his En 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 his Ya he entrado en la mamora Lo grotesco He visto cada cosa Que me he quedado loquísimo Pero que Que no No quiero vídeos De esos Ya Creo que he llegado A una edad A la edad Ya mediana 30 A 45 años Con el estómago Aún sin ningún problema Pues yo cuando sea viejo Ya me cagaré por todos los lados Pero ahora de momento Verá que soy joven Quiero tener el estómago Bien O sea No quiero ahí Vídeos de esos Super chungos Que ya me han pasado Bueno El poder de la bouncing Ey tío Ey pero si eres enemigo Y si Pero te dejo un regalo A cual es una bouncing Mueres Ya puedes ver el helicóptero Que maña tiene Atraviesa Atraviesa los cristales Es tío Pink me dice siempre Tío Los guiris cuando sacan el helicóptero Pelan que te cagas Pero nosotros Como somos especiales Tiramos el El helicóptero Y nos toca un piloto Con síndrome de Down Y yo tío Te pasas un huevo Este bueno es que También no mata nada En la mierda esta Le digo no Si ya Yo le digo siempre tío Pues mata algo más Mata Le digo pues Pues toma Pues quieres matanza Pues toma una mod La gente flipando tío Si estamos a la mitad de la partida Te saco una mod ¿Y qué? Hay un guiris rangea El nigga shoot Nigga please Muere la gente Me lo cargo todo La gente Muah 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 Vale pues Pues me besas el culo Adentro un trato Aparecer a Tecnozuke Desconectado Cambio de no sé qué O yo que sé Que puso O lo que pone O puso por inactividad O sea me quedé parado En C En C Estaba metiendo Estaba disparando Vale Y se me cayó la conexión En mitad de la ráfaga Y yo me quedo Vale Me quedé como Tío Bueno ya podéis ver Aquí Ming La escabechina ninja Que monta en un momento Ninja porque va con el silenciador No por nada Y pues de guay Yo ya saco la moda Y yo pues bueno Pues se me caerá la conexión Dentro de un rato Si es que no se me ha caído ya La gente ascendiendo Porque ya Si hay doble XP Yo tiro una moda Pues venga XP por 4 ¿Ves? No sé qué tiempo ha agotado Aquí dijo Ming Aquí el agorado pasado Si yo no Frenetic no rajea No saca una moda Al contrario Se está despoticando Y se está cagando En los enemigos Metiéndoles Golpes de pádel En la cabeza Con lo que te encuentro Por eso Me encanta O sea Ming tiene una teoría Que es Si lo tiro todo No vas a empezar No me molestan las flashes Por lo tanto Puedes sacar la moda Por la racha que tenga Eso es lo que pasa Que hay un nip Y se ha ruido Es un vengativo ¿Vale? Lo habéis visto Es muy vengativo ¿Me matas? Vergo Me tolma Solo va a matarte Tío Venga No hay vengativo Venga Venga El video de lo que critico Al ataque aéreo Aquí el compañero Lo hizo bastante bien Se hizo una doble Parece que se hizo Con la fiesta esa O podéis quedar aquí Con Ming diciendo Es una inserción táctica Pues no era fuego Cuando me lo explico Yo me estuve como partiendo El ojal 40 o 45 segundos Que me dijo que ya era suficiente Pero no lo era Ahora esta arma me encanta ¿Vale? PP 90 con fuego rápido O sea La munición se te va en cero O sea Si te puedes dispararte una bala En el pie Te disparo 20 Pero tranquilo Estoy en la última batalla Que me vas a tener que meter 20 más Que estupendo Es un juggernaut ¿De dónde coña ha salido el juggernaut? Porque no he visto caer en el avión Vale Un paquete Ahí Que recoge el ataque Neumocircular Vale Me he metido esa enfermedad No existe Seguro que Ni House la conoce Ni tiro para doctora Este paso Pues eso Cuando se acabó la partida Y al cabo de 5 minutos Me volvió la corriente Y ya os podéis imaginar Como estaba Bastante cabreado Mete todo el spray Y no se lleva ninguno ¿Sabes? Se quedó Yo de esta parte No la conozco Y ahora la estoy especulando Aquí se dio cagar en Siempre dicen ¿Por qué os cagáis siempre la gente? ¿Por qué no sé? No le vamos a dar un beso Los morros No me jodas Cuando una persona te cae mal Si puedes cagarte en ella Bueno Si eres más pulco Te vas a defecar Pero en realidad es lo mismo Creo que defecar queda más bonito Te vas a hablar con tu peor enemigo Y dices Hey tío Me voy a defecar Me voy a defecar en tus fauces abiertas Y el tío Te abraza y te dice Tío es lo más bonito Como han dicho en mi vida Probadlo O sea Luego como conozca el significado de ambas Tú le soltará un galletón Pero tú bueno Tú le soltas otro ¿Qué coño? Eso Eso sería una inserción Coño Porque se quedó mirando al fuego Tío No puedes ver que hay muchas partidas Así que saco Moab Pero no hacemos partidas buenas Con jo aire Sale el bostezo Y sigo la frase Cuando hacemos todo el follón este De saco Moab Saco un Osprey Saco dos O saco un montón De esas cosas Que siempre acabamos perdiendo Porque tenemos un equipo de Genius ¿Qué dices? Nadia Nadia Aquí Minky aceptó su destino Y como bueno Pues perdemos por los Genius De nuestro equipo Como siempre Si no resolvemos Minky y yo No lo resolvemos nadie Macho Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Disfrutad Esta cámara de muerte tan pudre Que no es nuestra Y suscribiros al canal Si es que no lo estáis Y darle un like Y favoritos Que siempre ayuda Hasta otra